La mención de Trump más adecuada, imposible. ¿Detroit Santuario? Sí, por tres circunstancias. Una, por esta que mencioné recién. La cuna, la sede de lo que fue la gran innovación. La primera modernidad donde se asentó ese sistema de la línea de producción de Ford. En segundo lugar, Santuario por la gente. No hay nada que me produzca mayor placer que visitar y estar en Detroit. Gente extraordinaria, divertida, amable, conversar en todos lados. Me encanta estar en Detroit. Amo esa ciudad. Y en tercer término, lo más jugoso para el análisis político o para quienes quieren meterse de lleno en el análisis de tendencias productivas de cambio socioeconómicas, tiene que ver con que esa ciudad es emblemática para explicar el nudo de la elección norteamericana y por qué es una moneda en el aire y lo va a seguir siendo por muchos años. Ciudades declinantes versus suburbios que mantienen el perfil de antaño a nivel de todo lo que es el sistema de producción de granjas, pero que a la vez se han ido fortaleciendo con ese proceso de declinación de las ciudades. Algo que no ocurre en esta Nueva York que vengo de visitar y antes en la misma Chicago. Son ciudades que por su diversidad logran ir amortiguando las diferentes crisis que se ve como se van canalizando en las calles, ya sea con deterioro, pauperización, toda esta economía de las plataformas, pero todo se termina resolviendo dentro de lo que es el contexto y la marcha de la actividad económica dentro de estas ciudades. No se da un proceso de disgregación del calibre del que se dio en estas ciudades del Medio Oeste. El más extremo de ellos, Detroit, pero Detroit es apenas emblemático en ese aspecto. Justamente uno de los temas que me mencionó la profesora Marjorie Jarvack-Thompson en la visita que hice a Wayne State University, donde hablé con sus estudiantes, es el tema de la pérdida de población que han tenido estos tres estados. Este es el mismo valido para estos tres estados, en Michigan, Wisconsin y Pensilvania también. ¿Es el mismo valido para estos tres estados? Si ves, 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 ves que la población es más vieja que la nación como un total. La edad común es más vieja. ¿Michigan solo? Michigan, you'd have to check Pennsylvania and Wisconsin. I know for sure it's true in Michigan. And so, younger people have fewer gender stereotypes. They're more used to diverse groups of people. Older people are not. So, as the population shifts, it's possible that we might elect a woman. Maybe, we'll see. But it's very close. And it makes it harder for her. Detroit. Justamente de ello, condiciones climáticas duras y declinación de lo que fue el principal motor de la actividad económica. Detroit lo fue la industria automotriz, pero en muchos de ellos vinculados a todo lo que es acería y grandes metalúrgicos. Una de las ciudades que visite precisamente y que conversé con su intendente allá en 2016 fue con Youngstown, que es precisamente de donde proviene el compañero de fórmula de Donald Trump, J.D. Vance, que en su momento, por supuesto, lo cite y utilice mucho como fuente su libro La elegía del pueblerino en mi libro. La elegía del pueblo de la actividad económica. Bueno, en 1977, un gran cantidad de steel milles aquí, local, comenzó a close up. And that work was sent overseas to Japan and other countries. So from 77 to 80, you had probably 25,000 jobs in the steel industry that were lost in the area. And that really has knocked our city backwards, even today, 40 years later. No es casual que se repita la presencia de los diferentes candidatos en Detroit que la están trajinando una y otra vez. De hecho, en estos días que me vine para acá, a este lugar espectacular en West Hamptons, Long Island, en las afueras de Nueva York, Estuvo Obama con un acto espectacular del Partido Demócrata que fue precedido por la presencia de Eminem. And I think it's important to use your voice, so I'm encouraging everybody to get out and vote, please. I got to say, you know, I have done a lot of rallies, so I don't usually get nervous. But I was feeling some kind of way following Eminem. Más aún, Obama llegó a cantar a cappella uno de los temas que ya es un himno del rapero que en realidad no es de Detroit, pero vivió muchos años de su vida ahí. Es un personaje, un prócer de la ciudad. Obama entonó Lose Yourself. Por supuesto, la presencia de Obama ya había sido precedida antes en un acto de campaña, también en Detroit, Kamala Harris. Y cuando los trabajos de trabajo son seguros, todos los trabajos son seguros. Y Trump por dos estuvo en el Club Económico de Detroit, que ahí presentó una propuesta relativa a exenciones impositivas para los créditos vinculados a la compra de autos. Y ahora, y ahora, y eso nos hace muy competitivos. No olvides que el mundo es como los estates se han pasado. El mundo, la gente va a tomar sus negocios, y ellos van a ser loyos a sus negocios. Y en muchos casos, los que runan los grandes negocios no son americanos. Y también hizo un rally de campaña en Detroit. Y en estos próximos días está anunciada la presencia de Detroit. La presencia de Hillary Clinton en un teatro muy emblemático de la ciudad. La calidad de santuario de la ciudad de Detroit y por qué es un lugar que es tan recorrido una y otra vez, trajinado por los diferentes candidatos, tiene que ver con un tema que vengo tocando hace rato, ya desde mi primera visita a 2016 en el Medio Oeste, que es el nudo que explica la elección de Estados Unidos. Y cuando digo nudo, es porque después hay otras elecciones, otros estados, de esto que le llaman fluctuante, que no son el nudo, pero son más bien la guarnición que ayuda a entender la película completa. Y en particular el perfil de la elección americana, que es una moneda en el aire y lo va a seguir siendo por muchos años. ¿Por qué es moneda en el aire? Por una circunstancia que tiene que ver con transformaciones socioeconómicas que hubo en estos estados del Medio Oeste y estas ciudades que entraron en un proceso de declinación que se dio a la par de la caída y la clausura de las actividades vinculadas a la manufactura en Estados Unidos, que muchas de ellas se fueron a China o a México, bueno, ese proceso de debilitamiento de las ciudades explica cómo toda esa malla, la gran fortaleza, el poderío de los republicanos a nivel suburbano, logra prácticamente contrarrestar las capacidades y el arraigo que tienen los demócratas en las principales ciudades. Si esas ciudades no hubiesen enfrentado un proceso de declinación como el que se dio desde mediados de la década del 70, estaría ocurriendo lo mismo que aquí en Nueva York, por ejemplo, que esta ciudad explica casi por sí sola la victoria de los demócratas en este estado o de donde vengo hace unos días que estuve en Chicago, que también el arraigo y la potencia electoral de los demócratas en esa ciudad les permite alzarse con el estado de Illinois completo. Aún a pesar del proceso de crecimiento que han ido teniendo los republicanos en muchos de los condados del interior de Illinois. Tiene que ver con un corte que analicé el otro día en diferentes videos, que es el corte entre el voto urbano y suburbano. Bueno, uno podría pensar que este estado de Illinois, que no es el de Michigan donde está Detroit, lo tiene el partido demócrata escriturado hace tiempo, pero aquí también están pasando cosas. Si uno ve los resultados del proceso electoral, tanto de 2016 que ganó Trump y después 2020 que ganó Biden, ve de que hubo muchas novedades en este estado en particular. Hablando de condados, el partido demócrata perdió aquí en Illinois condados de que no perdían desde la época de Jimmy Carter, allá por los 70. Al punto que si uno saca la ciudad de Chicago de la cuenta final, los republicanos estarían ganando este estado que vienen ganando desde hace muchos años. Esta suerte de empate técnico que se da en el Medio Oeste, que tiene que ver con una cuenta, ciudades que no tienen la potencia que tenían en sus tiempos de esplendor, a la par de un caudal de votantes suburbanos que están logrando contrarrestar las capacidades que tiene el partido demócrata en las ciudades grandes. Y eso lo vemos que se repite en muchos de los procesos electorales de esos tres estados fundamentales que reparten 44 sillas en el colegio electoral. Si uno mira el mapa y se pone a ver en detalle el recorrido de las campañas, lo ve nítidamente. Trump, por ejemplo, en Wisconsin, fue a hacer campaña a un pequeño condado que se llama Waukesha. Bueno, ese condado, que son condados de 10.000, 15.000 habitantes, pero si uno lo suma, termina encontrándose con otra cuenta, bueno, son los condados que le permiten neutralizar a los republicanos el poder de fuego electoral de los demócratas en su gran capital, Milwaukee. Ello mismo se reproduce en el estado de Michigan, de donde vengo también ahora, donde estuve varios días, la mayor parte de mi estadía acá en Detroit, se da la misma situación. El poderío de los demócratas, eso que le llaman la muralla azul, que más bien es una muralla negra, tiene que ver con ciudades que tienen un porcentaje de población negra altísimo. Estamos hablando de Detroit, un 73%, pero si vamos a Pensilvania, está una de las grandes ciudades. Filadelfia tiene un 40% de población negra. Bueno, ahí vemos en Michigan como el poderío demócrata de los condados de Wayne, cuya capital es Detroit, y de Oakland, es contrarrestado por dos condados, uno aledaño a Detroit, que es Macom, y otro que está más cerca del lago Michigan, que es Kent. La misma situación se da en el estado de Pensilvania. Ahí vimos cómo Trump, por ejemplo, fue un acto de campaña en un pequeño condado que se llama Westmoreland, que tiene una pequeña ciudad, Monesen, donde estuve recorriendo en 2016 y visitando una planta de reciclaje de aluminio, AlumiSource. Que había estado, de hecho, Trump unos meses antes visitándola. El visitante anterior a esa planta, ¿me mostraron ellos la foto? Esto había sido el propio Kennedy, allá lejos, en los años 60. De nuevo la misma matriz. Pensilvania, poderío electoral de los demócratas en las grandes ciudades. Filadelfia, Harrisburg, Michigan, lo mismo. Poderío electoral demócrata en Detroit, contrarrestado por los suburbios, y en Wisconsin, la misma situación. Es más, si le sumamos Ohio, otro estado que recorrí con la Harley bastante en profundidad en 2016, se da una situación parecida. En Ohio hay tres ciudades grandes que les llaman aquí las tres C. Cleveland, Columbus y Cincinnati. En el viaje de 2016 estuve en dos de ellas. En Cleveland, hermosa, una ciudad espectacular que como Detroit se ven las huellas del gran auge de la industria del acero. Y bueno, edificios emblemáticos vinculados a un apellido muy conocido, Rockefeller. Cuya tumba no me privé de visitar. Un cementerio espectacular, me acuerdo. Ahí se da una situación parecida. Ohio, que era un estado fluctuante, pero ya prácticamente no lo es más. Los republicanos lo han pintado de rojo. Bueno, en estas tres grandes ciudades, Cleveland, Columbus y Cincinnati, ganan los demócratas. ¿Cómo hacen los republicanos para contrarrestar? Con la capacidad, el poderío electoral que tienen en los pequeños asentamientos, poblaciones, condados, que son 10.000, 15.000, 20.000, 5.000 habitantes. Ahí, el partido republicano se ha convertido en parte en una suerte de partido agrario. Combinado con otro elemento que tiene que ver, un tema que analicé en el video que filmé hace unos días en Nueva York, un proceso, si uno tiene que analizar en detalle, tiene que ver con estos cambios que mencioné recién a nivel socioeconómico. Esas ciudades declinantes, pensemos Detroit, vuelvo al santuario nuevamente, sufrió una migración de dos tercios de su población en alrededor de 40 años. Parte de esa migración es gente que directamente se fue del estado, pero en otros casos es gente que se fue a los suburbios. Entonces, el caudal electoral del partido republicano, que es suburbano, se da por la confluencia de dos elementos o dos pilares que hay a nivel suburbano. Por un lado, la población tradicional, los farmers, los granjeros, que tuve la oportunidad en Detroit de conversar con varios de ellos en la feria de los sábados, Eastern Market, gente que viene de pequeñas poblaciones del interior y trae sus productos a una feria en Detroit. Esa población, varios de ellos conversé, me hablaban del perfil de hombre de negocios de Trump, como que entiende los problemas que ellos tienen. Y, por el otro lado, el segundo componente del voto suburbano de Trump tiene que ver con gente con capacidades económicas, ingresos altos, gente acomodada que se fue migrando a los suburbios que están asentados hoy. Por ejemplo, hay uno, Dearborn, cerca de Detroit, que es donde está la planta de Ford. La única que queda, en realidad, en el casco más cercano a Detroit, es General Motors, que es la que visité, donde también filmé un video que tiene que ver mucho con un proceso que también se está dando a la par de este, que es la migración de gente proveniente de Medio Oriente, de países africanos y, en general, de todo lo que es Asia. Yemen, Bangladesh, la India, y que, por ahí uno puede pensar, extrañamente simpatizan con Trump por el hecho de su narrativa de negocios. Ahí tienen como un puente, un hilo conductor con los granjeros y los farmers que tienen actividades económicas en el interior. El hecho, este debilitamiento crónico que tienen estas ciudades del Medio Oeste y que tienen que ver con el proceso que analicé a fondo en mi libro Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva guerra fría tecnológica, es el ocaso o la declinación del mundo de las manufacturas. Entonces, esta situación, este patrón a nivel electoral se va a mantener por muchos años, ya que esas ciudades, en muchos aspectos, reflotarlas tiene un costo altísimo. Ayer hablaba de reflotar el Titanic, un proyecto de ese tipo. Bueno, algo de eso hay. De hecho, visité en Detroit la semana pasada el proyecto espectacular de recuperación de la vieja estación de tren, que era un nido de ratas. Bueno, un proyecto de la Ford, de armar un centro de innovación de mil millones de dólares. ¿Cuántos proyectos de ese tipo puede haber dando vueltas para reflotar todo eso? Y si los hubiera, ¿qué capacidad tendrían de recomponer todo lo que existió en su momento? Es imposible. Estamos hablando de una ciudad, en el caso de Detroit, el santuario al que aludió Trump, que fue la segunda ciudad a nivel de riqueza de Estados Unidos en el año 1970, y cuyas huellas se ven por todos lados. En esos edificios espectaculares que visité de Albert Kahn, que tienen que ver con, en su momento, lo que fue un proyecto de los hermanos Fischer, una autopartista de General Motors, la otra, al frente, que está conectado por un túnel, el otro edificio, un proyecto que en su momento fue la sede de General Motors, también diseñado por Albert Kahn, y que hoy es un lugar que se llama Cadillac Place. Cadillac, en honor al fundador de Detroit, que es un francés que vino a principios del año 1700, y que después también se terminó convirtiendo en una marca de autos de alta gama, y que son producidos en esa planta, donde estuve yo analizando todo el proceso vinculado a la industria automotriz, en el suburbio este, hoy copado por población de origen musulmán, Hamtramik. Otrora, asiento de mucha inmigración de origen polaco y alemán, que alimentó la planta de producción de Ford, aquella gran innovación de la línea de producción, y con su emblema el taquillero Forté. ¿Cómo habrá sido el impacto que tuvo la línea de producción esa, que un vehículo que era vendido a un costo de 800 y pico de dólares, pasó a abaratarse a la mitad, 400 y pico? Con un modelo detrás, el de Ford también, que a la par aumentaba los salarios de quienes participaban en la producción de esos autos. Entonces había una situación, era como una herradura. Por un lado, autos que pasaban a valer menos, y por otro lado, obreros que trabajaban en esas fábricas con más platita en el bolsillo. La combinación fue explosiva. Aumentaron las ventas por millones en los primeros años. Si uno tuviera que dibujarlo esto a nivel de un mapa, es bastante sencillo. Poblaciones costeras, del lado del Atlántico y del Pacífico, con ciudades muy potentes, que no significa que no hayan tenido crisis. Uno ve, por ejemplo, el caso de California. Pero bueno, esa es la malla de contención que tiene el Partido Demócrata. Ciudades potentes en las dos costas. Por el otro lado, todo lo que es la América profunda, que son estados mayormente de población suburbana, con pocas ciudades del perfil de estas costeras, que no logran, por supuesto, equilibrar el poderío electoral que tienen los republicanos tierra adentro. Y ahí vemos cómo esos estados directamente, no hace falta ni mirar cómo salieron. Vale para Montana, vale para Dakota, vale para Wyoming o cualquiera de ellos. Ahí uno sabe de que Trump gana por paliza. Y después, precisamente, los estados del Medio Oeste, donde las ciudades declinantes pelean voto a voto con los suburbios que son conformados por población agraria tradicional asentada desde el origen de los tiempos ahí y, por el otro lado, población que ha ido migrando a los suburbios. Eso que yo definí en mi libro de 2020 como lo que era para la aeronavegación, la zona de convergencia intertropical, que es esa zona de choque, de articulación, donde se encuentran los vientos cálidos con los vientos fríos y que generan, por supuesto, cierto riesgo para los aviones. Bueno, queridos amigos, que tengan un gran, pero gran fin de semana. ¡Gracias!